Estos días para mí es un honor, un placer hacer algo que hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer en el Club de los Buenos Días, que es hablar sobre cómo podemos gestionar mejor nuestro tiempo, rebajar nuestros niveles de estrés, ordenarnos mejor la vida para que venga la vida y nos arrolle. Y la vida, cuando digo vida, digo los proyectos, que por mucha ilusión que tenga uno de emprender, de iniciar algún proyecto, de hacer algo que le hace mucha ilusión, de cambiar de trabajo, como hice yo, sin orden llega el estrés y con el estrés llega él, pues ya voy como un pollo sin cabeza, sin rumbo y sin nada. Hablamos de ello con uno de los dos genios de la productividad, la conocéis sobre todo como Isa y Juanmi, el apellido no sería Juanmi, sino la Isa de Más y Mejor. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida al Club de los Buenos Días. Hola, Oliver. Pues estoy aquí partiéndome de risa con tu introducción y bueno, encantada de estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Para alguien que no haya escuchado nunca la palabra productividad, ¿qué quiere decir productividad? ¿Que me van a trabajar un poco más para ser más productivo? Sí, porque es una palabra que está muy manida, muy extendida, a lo mejor un concepto que a nosotros no nos gusta, que es como el hacer muchas cosas todo el rato y ser muy productivo, voy a hacer, hacer, hacer. Y nosotros no entendemos así la productividad, para nosotros la productividad es hacer las tareas correctas que te acercan a tus objetivos con el menor esfuerzo. Entonces, fíjate que estamos metiendo ese concepto de poco esfuerzo en la ecuación, porque lo que queremos es conseguir objetivos, pero haciendo lo correcto, priorizando y saber qué es lo que tenemos que hacer para ir avanzando en la vida en general, en cualquier área que nos propongamos, como has dicho, cambiar de trabajo, como proyectos, como en la salud, en todas las áreas de la vida, que al final hay que ir poniendo esos objetivos para sentir ese avance y es lo que te da, digamos, la felicidad, el sentir que vas progresando, vas avanzando y que eres tú el que lidera tu vida y el que es el dueño de tu tiempo. Por vuestra larga experiencia ayudando a personas, emprendedores y tal, ¿la principal sensación cuál es? Descontrol, de estrés, de agobio. Sí, total. Como tú dices, el patio está muy mal. Y, o sea, no conozco a una persona, o sea, todas las personas del mundo, yo creo que alguna vez en la vida han dicho, no tengo tiempo. La típica frase, no tengo tiempo. Has dicho tú también, voy como pollo sin cabeza, voy a salto de mata, o sea, todas esas expresiones que son, pues, súper cotidianas y denotan esa falta de saber lo que es el tiempo, ¿no? Saber gestionarte el tiempo, saber gestionar las prioridades, saber qué es lo que quieres y cómo organizarte. O sea, estamos estresados todo el rato queriendo abarcar más de lo que quizá podemos porque, como bien has dicho, el día tiene 24 horas y es igual para todo el mundo. O sea, eso de no tengo tiempo no sirve, no es una excusa. O sea, es una excusa que no sirve porque... En el mismo tiempo que tengo yo. Que todos, y que un millonario que ha montado una multinacional y que, o sea, que todas las personas del mundo, los exitosos, los no exitosos, todos tenemos la misma 24 horas al día, pero no todos las gestionamos de la misma manera o sabemos priorizar de la forma adecuada para conseguir sacarles el máximo partido a esas 24 horas, ¿no? Entonces, lo primero es ser consciente de eso, dejar de quejarte de que no tienes tiempo y empezar a ver que tienes que cambiar para dejar de tener esa sensación de estar estresado y de que no llegas a todo. Yo recuerdo viendo vuestros vídeos hace ya años de esto, ¿eh? Y empezando a paladear un poco la productividad como eso que te va a permitir cumplir objetivos que te ilusionan muchas veces. Porque a veces no solo el objetivo no es dejar de estar estresado, es dejar de estar estresado porque tienes un proyecto de vida o eres emprendedor o tienes una ilusión que acaba yéndose la ilusión por culpa de no saber ordenarte. Y esto es como muy triste, ¿no? Sí, sí. Tú puedes tener sueños muy grandes, como yo tuve cuando dejé ese trabajo y empecé a emprender. Pero, claro, la ilusión se va desgastando si no sabemos ordenarnos y priorizar. Claro, te metes en el día a día, empiezas a querer hacer cosas, pero sin ningún orden concreto. Y luego los imprevistos y todo lo que al final el día a día lleva, aparte de los objetivos que tú tengas. Y el no saber gestionar eso, pues te va haciendo. Y ya cuando tienes hijos, eres padre, pues es un reto más aún, ¿no? O sea, ya lo sabemos nosotros, lo sabéis vosotros, que eso ya sí que es otro nivel. Pero en general es una manera de saber organizarte para no solo conseguir los objetivos que quieras. O sea, es que para nosotros no hay objetivo o sueño que no puedas conseguir si sabes ponértelo, o sea, si sabes lo que quieres, porque la mayoría de la gente va por la vida sin saber ni siquiera ponerse objetivos y lo que quieren conseguir y así, pues es como un barco que va sin rumbo a la deriva por el mar y no vas a llegar a ningún destino. Al menos a donde tú quisieras llegar, porque ni siquiera te lo has planteado. Pero no solo te permite conseguirlo, sino conseguirlo tranquilo y fluyendo y disfrutando del proceso, que es de lo que se trata. O sea, no queremos conseguir objetivos porque sí, sino disfrutar de la vida en ese camino y sentir que vamos avanzando. Si te conviertes en una persona estresadísima todavía más y alguien que no disfruta de la vida porque es Ramona, yo sabes, a la cabeza, a la mente le llamo a la Ramona, ¿sabes? Entonces, sí, digo, si la Ramona está todo el día que tú estás con tu hija o yo con mi hijo Mario, pero en realidad estoy pensando en el lanzamiento, en el funnel y tal y cual, si la vida o la mente te roba la vida de lo que estás haciendo, no sabes parcelar, mal vamos, ¿no? Total, la Ramona es muy pesada, o sea, y como dices, no estás prestando atención plena a lo que estás haciendo y disfrutando de tu hijo realmente. Es como, sí, estoy pasando tiempo con mi hijo. No, no estás pasando tiempo porque estás pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo, en todas las tareas pendientes, en todo tal, porque no sabes sacarlo de tu cabeza y tener un sistema que te permita estar en el momento presente disfrutando de tu hijo o de lo que estés haciendo. Para mí el objetivo es trabajar menos horas, ordenarme bien, que sea productivo en el sentido de lo que hago sirva para llenar un poquito la nevera y estar contentos y tener tiempo para mi resto de vida. Entonces, de las primeras cosas que podríamos decir a los oyentes es que cuando piensen en un futuro armonioso, introducir el hecho de pensar que el trabajo mola, puede aportarnos cosas y tal, pero que tienes que estar en consonancia con el resto de la vida, ¿sería un punto de partida o por dónde lo encararías tú? Sí, o sea, me parece, es verdad que la mayoría de la gente, por desgracia, están en un trabajo que no les gusta. Entonces, claro, eso ya de por sí ya te genera estrés porque no estás disfrutando. O sea, si tú no tienes, no voy a decir tienes que tener un propósito y es típico que se dice de tu propósito de vida y tal, pero por lo menos disfrutar de lo que estás haciendo porque si no es muy difícil estar feliz y no tener ese estrés. Entonces, si estás trabajando por cuenta ajena, intenta cambiar la actitud por un lado y la forma de trabajo en la medida que puedas para por lo menos disfrutarlo y si no te gusta y no quieres seguir ahí, entonces empieza a tomar decisiones y a poner tu objetivo para cambiarlo, se puede hacer. Tú lo hiciste, yo lo he hecho y tuya es la elección. O sea, es que hay gente que se ancla en, no, es que no es tan fácil, es que no puedo, es que es lo que hay, es que tengo que ganar dinero, claro. Pero en el tiempo libre que te queda, puedes ir haciendo ese proyecto de vida o esos objetivos futuros y lo que quieras ir diseñando y poco a poco organizándote bien podrás sacar en esas horitas que tengas al día, podrás ir dando pasitos y al final a lo mejor o dejar tu trabajo o cambiar a otro mejor o empezar a emprender, pero eso te va a ir dando también el diseño de tu vida. O sea, a nosotros no nos gusta hablar de productividad porque sí, de gestión del tiempo pura y dura a nivel personal, sino de vida productiva. O sea, la productividad está al servicio de tu vida para que disfrutes de ella y para que vayas consiguiendo esos objetivos vitales y todo lo que quieras conseguir. Pero ¿cómo conseguir estar totalmente ahí? Dejando, confiando en un sistema, en una manera de trabajar donde no estés continuamente con la cabeza ahí, ¿no? Claro, es que la productividad yo creo que viene entendida mucho de la parte empresarial, ¿no? Productividad empresarial, a los empleados tienes que ser productivo y para eso es exprimirles más horas, más trabajo y en nuestro caso no va por ahí lo que queremos decir. Hablamos de productividad vital porque, como tú dices, al final la vida que tenemos es limitada, el tiempo. O sea, el tiempo es el recurso más equitativo por un lado y más limitado por otro porque una vez que pasa ya no vuelve. El dinero podrás ganar más, podrás ganar menos, pero el tiempo, una vez que pasáis ahora, ese día, esa semana, no va a volver. Y si tienes hijos te darás mucho más cuenta de ese paso del tiempo porque los ves en ellos, vamos, como cada semana, cada día van creciendo y es increíble. Entonces, aprovecha el tiempo al máximo. No tener que estar trabajando, trabajando, sino disfrutándolo también, como tú dices, ¿no? O sea, vive la vida que quieras y disfrútalo y si tienes que viajar o si tienes que estar en atención plena en un momento jugando con tu hijo, eso también es productividad porque tú lo estás eligiendo y estás poniendo los sistemas, como has dicho, adecuados para poder estar en ese momento disfrutándolo. Entonces, todo ese conjunto es lo que te da esa productividad para tu vida. ¿Cómo conseguir realmente esa vida que queremos? ¿Cómo dejar de decir esa frase de no tengo tiempo para mí? Carmen, Juan, tenéis tiempo para vosotros, tenéis sueños para buscar y conseguir, los vais a conseguir. Es el momento de romper ese bucle de estrés y poner productividad en vuestra vida. Y de eso hablamos mañana. Oye, Isa, ¿te vienes mañana? Nos agendamos un blocking time de nuestro tiempo para venir mañana y mientras tanto Mario lo cuida, Julieta y Marta lo cuida, Juan Villas. Por supuesto, voy a mirar el calendario y me reservo ahí un huequito para volver a estar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.